...y el mundo me conoce como la calculadora humana. Mi cerebro hace cálculos complejos en milésimas de segundo. Un poder que desarrollé desde niño en Málaga. No hay que ser genio para saber que el gran Santander está lleno de talentos extraordinarios. Por eso le pedí a Sandra una joven auténtica, carismática y con una sensibilidad especial. Que buscará en toda la religión niños con habilidades asombrosas y así conformar la Superliga. Jaime y Sandra detectarán y descubrirán a 10 superniños, quienes a simple vista parecen normales, pero sus habilidades los convierten en... ¡Super niños! Pequeños talentos, grandes historias. Somos una liga con talentos que tú tienes. Somos superniños, pequeños con superpoderes. Soy superbeats y yo superoído. Aquí está la supermente. Atención, supermemoria. Soy supermelódico. Yo soy superacordes. Y aquí llega supertrueño. Soy superelástico. Con un C de superrayo. Yo soy superritmo. Somos una liga con talentos que tú tienes. Somos superniños, pequeños con superpoderes. Somos superniños. Somos superniños. Ella es la directora de este gran programa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Laura, por esta invitación. Y está acompañada también de Carolina Valdés, que es la productora y guionista. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, a Sandra la hemos visto porque ella es no solo nuestra representante departamental, no, tampoco nacional. Es internacional, pues actualmente es la reina internacional de la ganadería. Es una mujer que tiene un ángel increíble. Yo creo que mejor perfil lo pudieron obtener ustedes. Así que, Sandra, ahora sí, oficialmente haces parte ya de nuestro canal. Yo sé. Yo venía por acá muy a menudo, pero ahora me van a ver más. Los fines de semana por aquí también. Bueno, y en nuestro primer capítulo, que ya me van a contar la historia de Juan Felipe, pues también viene su mamá. Ella es Adriana Suárez. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Contenta. Sí, muy contenta también de esta participación de Juan Felipe en este documental y de todos los niños talentos de Santander. Estamos muy contentos por eso como papás. Bueno, entonces vamos a ir hablando con cada una de ellas y pues, María Clara, cuéntanos cómo inicia esta gran idea. Bueno, nosotros somos la PRO. Somos, hemos, llevamos 15 años en el medio. Nuestro director, pues, Jebrail Castro, ya muy conocido tanto a nivel regional como a nivel nacional, su gran talento, es súper creativo. Siempre le ha apasionado mucho la parte de la producción de contenidos. Y tuvimos la oportunidad que el canal TRO nos dio para hacer súper niños y que era, o sea, era una cosa que nosotros nunca lo habíamos hecho, que era trabajar con niños para niños y no solamente para niños, sino para toda la familia. Pero, María Clara, ¿qué vamos a ver también dentro de este programa? Bueno, esta serie es una serie de cinco capítulos. En cada capítulo vamos a ver el talento de dos niños. El trabajar con niños, pues, lo vuelvo y repito, fue una experiencia maravillosa, porque además de trabajar con ellos es ver todas esas personas que están detrás de ellos, que los apoyan, sus papás, sus familias, es una cosa extraordinaria. Bueno, pues, contamos con la participación de Jaime García, nuestra calculadora humana, que es un orgullo santandereano, colombiano, es un súper humano. Contamos con la participación de Sandrita, que también es una gran persona. Contamos también con Mario Filio, Mario Filio es la voz del rey Julian de Madagascar, del Espejo de Chuex. Estuvimos también con los guionistas, fueron personas que han trabajado en Caracol Televisión. Trabajamos con un equipo humano espectacular, encabezado por Carolina, en que también con Ludvín Corzo, estuvimos con Andrés, con Rafael Barrera, que es un súper animador en 2D y 3D. Estuvimos con Lucho Guerrero, que ha sido, pues, también es muy conocido a nivel local, porque lleva muchos años también en radio. Y, pues, todo el equipo de la PRO, pues, que se puso... Es que me imagino que la PRO es como la más profesional, el nivel que tiene esta producción, realmente se ve reflejado en todos esos nombres que estás mencionando y la experiencia que cada uno de ellos ha traído. Pero, Carolina, háblanos ahora sí de ese componente de la producción, el elaboración de todo este programa, ¿cómo fue? Bueno, esto fue un trabajo de investigación largo, fueron dos meses encontrando esos talentos en el Gran Santander. Parecía difícil, te lo confieso, porque, pues, imagínate, toda la cantidad de niños que tenemos en la región y poder escoger simplemente a 10 niños que nos pudiera representar. El Gran Santander eran niños extremadamente talentosos. Trabajamos articuladamente con las escuelas de música, con los colegios, para poder captar esos talentos, porque no queríamos solamente talentos artísticos, sino también poder rescatar talentos cognitivos, talentos deportivos, y eso es lo que encontramos en el Gran Santander. Niños que son sorprendentes, son esos pequeños talentos, con unas grandes historias, poder compartir con ellos una experiencia muy bonita. Trabajar con niños es una experiencia no solamente de crecimiento a nivel laboral, sino también a nivel personal. Entonces, imagínate encontrar en el Gran Santander, saber que el Gran Santander está lleno de grandes talentos y que los talentos son los niños, fue maravilloso. Bueno, pero Carolina, también buscar el escenario, ustedes donde grabaron todo este tipo de escenas, porque yo las veo con alto componente de producción. Claro que sí, pues, la idea era poder llegar al lugar, al lugar donde está el niño, no sacarlo de su cotidianidad, sino poder encontrar el talento que él tiene. Entonces, recorrimos el Gran Santander, estuvimos en Bolívar, en Vélez, acá en Bucaramanga, fuimos a Barranca Bermeja, también estuvimos en Medellín, uno de nuestros niños, le dicen tuerquita, se llama Julio César, él practica un deporte que se llama stunt. El stunt es hacer acrobacias con motos, es un niño muy pequeño, pero el talento de él es eso y esa es su pasión. El niño, bueno, es de Cúcuta, pero vive actualmente en Medellín, allá es donde ha realizado toda esta experiencia del stunt. Fuimos hasta allá a hablar con él, con su familia, a conocer de dónde nace esta gran pasión, porque es tan pequeño. También conocimos niños DJ, artistas, por ejemplo, acá en Bucaramanga, hay un niño que tiene un oído absoluto, él puede reconocer notas musicales, el papá solamente oprimía una nota y el niño ya sabía qué nota era. También un niño DJ que baila breakdance, que nos ha representado a nivel nacional, toca la batería, precisamente acá está la mamá de él, de Juan Felipe, también niñas con talentos cognitivos, con una memoria excepcional, que eso lo encontramos acá en Bucaramanga también. Entonces, imagínate poder recolectar todos esos talentos, diferentes talentos, y decir Santander definitivamente es una región con grandes niños. Esto suena espectacular y por eso vamos a invitar a que no se pierdan ni un solo capítulo de Super Niños. Y es que la conexión que hay que tener con ellos es bastante importante, Sandra, tú que estás incursionando en este mundo de la presentación, de los medios de comunicación, ¿cómo fue también trabajar con cada uno de ellos? Bueno, pues yo pienso que trabajar con niños facilita un poco las cosas, porque pues no tengo la experiencia que tienen las presentadoras tan profesionales. Pero la guía de Caro, de María, de Llebra, ahí el apoyo que ellos me dieron para aprender, para pues cómo entablecer el diálogo con ellos. Igual se facilita porque son niños, son niños que son espontáneos, que todo va fluyendo porque es la personalidad de ellos. Entonces, todo se iba dando, buscábamos que los niños fueran ellos mismos, que ellos demostraran, mostraran qué son, y no fueran de pronto presionados a decir algo que no eran, sino sus personalidades, cómo son con sus papás, sus papás, el apoyo, porque es importantísimo. Nos tuvimos dar cuenta que ellos, o sea, los niños son lo que son, gracias a sus papás, al apoyo de ellos, a que cada día los incitieran, los acompañan, les dan todo, todo, todo el cariño para que ellos sean cada vez mejores y pues sobresalgan. Y eso es lo que queremos mostrar, el talento de los niños santandereanos. Queremos que todos estén muy pendientes del programa este domingo, muy pendientes. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, el domingo 16 de septiembre. Es el primer capítulo. El primer capítulo. ¿Y cómo fue trabajar también con esa lumbrera de la calculadora humana? Era increíble, él nos sorprendía todos los días y los niños eran como, ¿en serio tú puedes hacer eso? Y le preguntaban y él nos enseñaba y nos decía, a ver, bueno, claro, dime, le adivinaba el número de cuándo cumpleaños, dime cuándo naciste. Bueno, tu cumpleaños es tal día, tal día. Los cálculos que él hace en segundos, antes, yo los tengo en la calculadora y él los hace antes de que la calculadora lo dé el resultado. O sea, es una cosa increíble y tener a una persona como él guiando a los niños, que ellos tengan como una persona tan importante, entonces para ellos también era muy chévere estar con él, como que se sentían como, uy, estoy con alguien muy importante, no quiero ser así. Claro, nosotros lo hemos tenido acá, y es un orgullo también saber que es santandereano malagueño, de hecho. Pero ya vamos a ir a hablar con Andrés Manjarrés porque él tiene una invitada que hace parte de estos capítulos, no sin antes dar ese mensaje por parte tuyo a todos sus padres de familia que generalmente, de pronto por sus ocupaciones o porque no haya una buena relación, no logran descubrir esas habilidades de sus hijos. Bueno, el mensaje para todos los papás es que apoyen a sus hijos en lo que ellos les apasiona. Finalmente, el mundo es para ellos y cuando un niño le apasiona algo, cualquier cosa que sea, un deporte, el arte, después de que nosotros como papás lo vayamos orientando, son los mejores. El mundo no es para solamente ingenieros, médicos, abogados. Estos niños hoy han evolucionado con el tema de la internet y estos niños están buscando otras alternativas para expresarse y comunicarse. Entonces yo como mamá les aconsejo a todos los papás apóyenlos al 100, saquen su tiempo, háganlo, que después los frutos los van a ver recompensados cuando vean a sus hijos exitosos y sobre todo felices porque eso es lo más importante, llenos de felicidad y de amor. No, cerraste perfecto y nosotros vamos ahora con Andrés Májarres porque lo tiene cautivado una mujercita de una forma que yo quiero saber qué pasa, qué está pasando allá. Súper niños. En el Gran Santander se esconde una generación de pequeños talentos con grandes historias. La misión de Jaime y Sandra será encontrar a 10 niños que a simple vista parecen normales, pero sus asombrosas habilidades e increíbles historias los hacen únicos y especiales. Acompáñanos a descubrir la magia que los convierte en Súper niños. Una liga con superpoderes. Pues Yebrail, qué punto el que te anotaste con este programa y todo este equipo tan maravilloso porque mire, estas son las operaciones que a mí me gustan, ¿verdad? Y estas son las que les gusta a mi invitada. Qué diferencia. Y las edades son abismales. Estoy en este momento con Súper... Súper mente con el micrófono aquí, por favor, y con su súper mamá que han vivido todo este proceso de 10 niños maravillosos como papitos. ¿Cómo vemos esto? Porque además estamos al lado de niños que tienen capacidades extraordinarias. Pues en realidad ha sido una experiencia maravillosa para nosotros los papás además de sentir el orgullo de nuestros hijos propios es esperanzador saber que se están poniendo los ojos en los niños y que todos los niños tienen talentos. que lo importante realmente es el acompañamiento el apoyarlos y enseñarlos a cultivar esos talentos en pro y en beneficio de todo el mundo y seguramente esto junto a que son niños muy felices pues se van a entrenar en sus talentos y en ser felices para los papás ha sido muy esperanzador este programa y encontrar un grupo de niños con talentos tan diversos. Bueno, hay súper de todo. Ella es súper mente la mejor amiga de Valdor yo, Andrés Manjarres el peor amigo de Valdor ¿verdad? Él y yo no podemos juntos ¿cuántos súper hay? Son 10 ¿verdad? ¿quiénes son esos súper que hacen parte de tus compañeros? Son varios ya como mi mamá decía con distintos talentos yo soy súper mente tengo una compañera que es súper memoria hay otra que es súper beats está súper ritmo súper elástico súper oído súper trueno súper rayo súper melódico súper acordes y creo que no me faltan y creo que no te falta más ahorita hablábamos hace un segundo detrás de cámaras con Isa y nos dábamos cuenta con la mamá algo muy lindo y es que ella dice no, todos los niños somos iguales lo que pasa es que de pronto no tenemos la misma conexión con diferentes áreas y eso es lo que nos ha faltado y eso me parece un mensaje lindo porque no te pones en una actitud elevada sino te pones al igual que todos tus niños y compañeros del mundo sí señor que ahorita estábamos conversando y lo que digo no es que seamos malos en alguna materia sino que de pronto no nos conectamos con esa materia o no nos agrada y no la llamamos como el gusto pero no es que seamos malos para alguna cosa y buenos para otra somos iguales ¿qué es lo más lindo que has vivido en toda esta experiencia de estar en televisión frente a tantos niños enseñándoles tantas cosas tan maravillosas? compartir con distintos talentos niños muy mayores menores con capacidades de pronto un poco más altas en algunas cosas que en nosotros compartir con los papás y familiares de ellos también es muy chévere y pues estar en familia bueno lo que tiene Isa para mostrarles lo van a ver ustedes justamente este domingo ¿verdad? domingo ¿domingo a qué hora? domingo 16 a las 10 de la mañana obviamente por el canal un mensaje para todos los papás que yo pienso que es lo más importante de cómo unir a sus hijos para poderlos convertir en unos super humanos que es lo que realmente en el campo pues en realidad yo pienso que por lo menos en esta experiencia crecimiento que nos ha dado a todos los papás es poder darnos cuenta y tener la conciencia de que no es poner a competir a los niños entre ellos la competencia es con nosotros mismos haciendo que esos talentos cada vez sean mejor que somos complementarios como seres humanos y que no es competir entre nosotros es complementarnos y con toda seguridad eso va a tener como consecuencia un mundo mejor bueno entonces ya saben no se pueden perder este super programa además que va a estar la hermosa Sandrita ¿qué más quiere? un talento de los niños la hermosa Sandrita a ir con su mente y bajo la dirección de Jebraí pues lo único que tiene que hacer usted es conectarse con los buenos productos de la pantalla de El Canal TRO ¿con qué nos vamos señora directora que no me ha sapeado comerciales y ya regresamos con más del café de la mañana no se mueva caliente el café porque se le enfría y ya se viene el almuerzo